La explotación de los recursos amazónicos se ha convertido en una espiral de destrucción. Cada año se pierden cerca de 100.000 hectáreas en los bosques de este pulmón verde de naturaleza, reduciendo la biodiversidad, degradando el valor de los suelos y limitando el desarrollo de la sociedad. Hace 15 años decidimos probar que era posible revertir esta situación de destrucción, un círculo destructivo que sucede en la Amazonía peruana, a través de la recuperación de bosques secundarios, purmas, pastizales y otro tipo de estos bosques degradados, reestableciendo el valor económico de los bosques. La regeneración natural de los bosques tropicales tarda cientos de años. A través de la reforestación se acelera este proceso. Después de 10 años de haber plantado 600.000 árboles de diferentes especies nativas, especialmente Chihuahua y Marupa, hoy tenemos la oportunidad de hacer más eficiente, más productivo nuestros bosques. Ya tenemos seleccionados más de 20.000 árboles plus. Esto nos va a permitir abrir las puertas a una mayor productividad en un 30% de lo actual. La fauna silvestre prácticamente había desaparecido. Gracias a la repoblación de los árboles, vuelven a vivir en su hábitat. Toda esta combinación de restablecimiento de bosques, restauración de áreas degradadas, lo que ha generado es que la fauna regrese. Y hoy día podemos encontrar en nuestros bosques monos, aves, inclusive el jaguar. Lo que genera un círculo virtuoso de respeto al medio ambiente, de desarrollo de los bosques y también de desarrollo sostenible. El objetivo es convertir el sector forestal como el principal motor de desarrollo sostenible del Perú.